Y ahora les tengo una alerta del tráfico. El giro de huerta sobre la autopista 37 de Lavance Park estará cerrada de forma intermitente. Esto se debe a trabajos de reconstrucción que se realizan en el puente Nueces. Este cierre intermitente permanecerá vigente durante las próximas dos semanas. El proyecto de reconstrucción del puente Nueces se espera termine a principios del 2027.